El libro de Isaías 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 Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Aquí está nuestro Dios Que llega con poder Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas Si una se le pierde No deja las noventa y nueve en el monte Y va a buscar de la perdida Y si la encuentra En verdad os digo Que se alegra Más por ella Que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Igualmente no es voluntad de vuestro Padre Que está en el cielo Que se pierda Ni uno de estos pequeños Palabra del Señor Proponernos en este tiempo Cosas sencillas Que ayuden a recuperar El verdadero sentido cristiano De la Navidad Como invitar durante las fiestas No solo a cenar o a comer Sino también a la participación En la Eucaristía A rezar al comenzar Nuestros encuentros familiares A realizar signos que resalten La presencia activa de Dios Entre nosotros